Ser Politécnico es mi más grande orgullo, creo que es lo mejor que me ha pasado hasta ahorita. Y escogí Politécnico porque se me hace la mejor institución que hay en el país, sobre todo en medicina. Tengo una responsabilidad muy alta. El Instituto Politécnico Nacional me ha inculcado el valor de la humildad, del respeto. No hay mayor orgullo de portar los colores guinda y blanco y pertenecer al Instituto Politécnico Nacional.